El hecho de que fumen hace que jueguen más, esto está comprobado de esta manera, que quienes fuman durante el juego tienden a jugar más horas. El objetivo es bajar también entonces la ludopatía, que es un problema sin lugar a dudas para muchos. Ayer el Senado aprobó por unanimidad el proyecto que busca regular el consumo de tabaco en áreas públicas, el cual ya venía desde diputados. Pero antes de ser promulgado, el proyecto tendrá que volver a la Cámara, de origen a la Cámara... ¿Por qué? Porque desde la Cámara Alta, desde Senadores, agregaron la provisión de fumar en casinos. Esta iniciativa busca establecer un límite a la Ley Nacional 26.687, a la cual Mendoza adhiere y que regula el consumo de los productos elaborados con tabaco y que, en su artículo 24, permite fumar en patios, terrazas, balcones y demás áreas de aire libre de los espacios destinados al acceso público. En este caso, se agrega el artículo 1B que establece específicamente la prohibición de fumar en salas, balcones, patios, terrazas y cualquier área similar de los casinos ubicados en el territorio de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!